a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción y estamos aquí en otro vídeo reacción de música obviamente y esta vez de enero luigi aquí nací se llama el tema creo que me puse nervioso porque le quería decir muchas cosas a la vez y la cosa es que se dieron cuenta no tengo lado mano libre que lo que ya tengo el tripo de este que cambia de color con todo lado de luigi de todo gracias a ustedes que siempre estuvieron ahí queriendo que yo pueda avanzar y así así que creo que ahora puedo grabar más bacana 20 obviamente que se yo así que nada eso le quería decir porque estoy contento por eso así que nada vamos a ver que lo que con este tema aquí nace y creo que esta vez llegué temprano me avisaron temprano esta vez vamos a ver que lo que porque este tema salió hace poquito ya ustedes saben por cierto el tema estará en la descripción como siempre el primer link vamos a ver que lo que con este tema a ver para acá y vamos a darle play enero con maris y maris y maris y el nombre no 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 me sale el otro resto ennen va bien en ácumen a la vicera la gente no me voy a dejar el norte hay El diablo, loco. Nero, diablo. Cada vez que saca un tema, loco, me sorprende más. Cada tema que ustedes me recomiendan, me encanta más, loco. Qué duro, loco. Diablo. La letra que tiene, loco, otro nivel, otra galaxia. Esas letras son galácticas. No sufren de cachorro, por eso es que crecen fieras. Pantillero, raqueteros, directo del calentón. Nuestro del montón. La vida le dio un cocorrón. Pelotero más perico que León. Y terminó. Matiendo penales en la prisión. Muchos entregan su vida a las bebidas. Y otros entraron de pasta. No encontraron la salida. Caminando como zombies. Están perdidos en la avenida. Más alitos para la huida. Sustenar su amanecer. Es una rueda negra. Él está hablando ahí. Va, yo lo represento así. Pero está hablando directamente de la falta de manejo de algunos. Que algunos comienzan a crecer en efectivo o como sea fama. Y de una vez, qué sé yo, comienzan a hacer locura, a emborracharse, todo. O a drogarse. Y qué hacen? Se gasta la plata ahí. Se enganchan del vicio. Y comienzan a caer. Pero después de un tiempo. Porque ellos cuando empiezan en esa vuelta. Se sienten y dicen. Yo estoy tranquilo. Yo estoy bien. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces va pasando el tiempo. Te enganchaste. Está bien. Tú sigues bien todavía. Y después va para atrás. Va para atrás de nuevo. Todo lo que sube baja. Dicen no. Me gusta como la melodía de fondo. Como los tiempos de antes. ¿Qué le voy a decir? Por eso. Yo lo vi así. Yo creo que él le estaba hablando ahí de la falta de manejo que tiene mucha gente. Ya sabes. Ya tú puedes ser deportista. Artista o lo que sea. ¿Entiendes? Es que uno tiene que saber manejarse. Si tú vas para arriba. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. No puedes volverte loco. Y menos hacerle caso a la gente que te invita. Obviamente no te digo que no te diviertas. Pero tú sabes. Tienes que saber controlarte. Y tener la mente limpia siempre. Entiendes. Tranquila de poder pensar. ¿Cuál es lo siguiente que tú vas a hacer para seguir subiendo? Porque la cima no tiene final. ¿Entiendes? No tiene. Tú tienes que seguir para arriba si vas a seguir. Si no. Si tú eres alguien que te conforma con poco. No. Trata de mejor no meterte en esas cosas. Porque si ya te conforma con poco. Ese poco. Tenlo bien. Y no quedes en cero de nuevo. A eso me refiero. Bueno. No sé. Me puse a pensar nomás. 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 Repleta de expresos Si vas a ser expresa Andamos puros necios Nos dicen historia Nos viven el gaso Por eso es que pagan precios Esto es la victoria Todos esos payasos Los bajamos del trapecio Eso no te me pongo el precio Que aquí tú te vas de cara Mejor de esa sala Porque si te paras Te mandan pa' la almenada Y no somos maras Somos confuso Eso no me hagas señas raras El diablo, loco El diablo, espérate Coño, pero corneros ¿Quién puede corneros? Tú estás loco, eh ¿Qué le iba a decir? Ustedes saben que yo Tú sabes que a mí me encanta También Black Cimental Lo que a mí me encantaría Sería una colaboración dura Entre esos dos algún día O sea, seguramente Hay otra por ahí Porque yo creo que Reaccionar a un tema En lo que es la Ellos aparecieron O sea, creo que En un ONS se apareció Y todo eso Pero, qué sé yo Me gustaría ver algo Que sean ellos dos nomás Ellos dos Y ya Entienden Que le metan durísimo Eso sería una maldita locura Loco, pero bueno Y ustedes saben Entonces, atento Que si eso sale algún día Yo quiero que me lo avisen De una vez Para yo reaccionarlo Que YouTube me avisa A mí las cosas Pero tarde Pero tardísimo No te vienes para Se mata por todo Solo está Está dispara Súbete de acá No pase Con máscaras No hay disfraces No quiero crecer No naces Acá no se tiene clase Machas en el arma No salen con laces Dinero y fama No me hacen Pase lo que pase Voy primero Siempre por el respeto Con las escena No hay disfraces ¡Vamos! No hay disfraces me encanta el vídeo me encanta el vídeo como quedó lo que actualmente no se usa mucho entiende el vídeo así en blanco y negro lo entiende además que con la canción queda durísimo además con la letra cuando menciona tupac y todo eso diablo loco que duro que duro se me hizo corto el vídeo es que me emocione de más lo duro que sería ver a negro en vivo a los cuatro a nivel otra galaxia así que estaría otra loco a negro en vivo yo creo que yo me de mayo la emoción nada bueno no sé una victoria que fue ya lo que duro el maldito anuncio bueno ya van a salir los anuncios y rarísimos además de que es eso kawaii tú pinche kawai vamos a poner por aquí ya es que lo que fueron hasta aquí el vídeo me gustó este tema loco me llegó me llegó me llegó justo cuando ya salió justo el día gracias a dios por primera vez después de mil millones de años que grabó un vídeo que sale justo en el día ustedes qué opinan de eso bueno nada ya ustedes saben tengo un tick tock o sea para que vayan a seguir el tick tock si ustedes quieren que ellos hubo o sea los últimos vídeos que van a ver seguramente son de unos juegos que me está cagando de risa yo hay que se grabar y lo subí porque el dictó que más que nada para subir cosas del canal entiende las reacciones que hice pedacitos cosas y ya tú sabes cosas así así que nada ustedes tienen que estar pendiente ahí vamos a subir algo bacano yo así que ten pendiente ahí en tick tock y ya te saben instar en la descripción también y es o sea el primer la primera descripción está este tema obviamente original para que lo vayan a escuchar sin mi reacción y apretar la atención porque está durísima la letra loco está durísima bueno seguro se dieron cuenta diablo pero se me hizo recorto de verdad vídeo y eso que lleva 10 minutos casi bueno la estará ahí la descripción y yo te sabe hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó el vídeo del like y si no dislike para aceptar los dos botones y suscriban se quedó obligatorio si no me suscriben youtube me avisará tarde los vídeos así que nada yo despido jumbay chupi suscríbete hablamos ahora